En CMI en línea les presentamos la nueva consola PlayStation 4 Pro, que cuenta con una actualización de hardware a media generación. El nuevo modelo va dirigido a los que gustan de la innovación de los avances visuales. Los desarrolladores tendrán la oportunidad de crear parches y actualizaciones para que los juegos tengan un mejor desempeño. El poder de procesamiento y la memoria RAM son características nuevas que los gamers deben aprovechar con esta versión. La consola está recomendada para aquellos que poseen un televisor con resolución 4K y capacidad HDR. ¡Feliz noche!